Esta semana el Gobierno de la República somete al Congreso de la Unión el paquete económico para el 2017. Esto incluye tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos para el año próximo. Es una ceremonia a la que la gente no le presta mucha atención, pero realmente es uno de los momentos claves en la operación económica de nuestro país. Con el presupuesto y la ley de ingresos se determina cuánto dinero el Gobierno nos va a quitar a los mexicanos y cómo va a gastar ese dinero, pero también determina con cuánto dinero nos va a endeudar el Gobierno. Las personas y las empresas razonables tienen mucho cuidado antes de endeudarse. Buscan en general gastar menos de lo que ganan con el fin de generar un ahorro. Son conscientes de que una deuda hay que pagarla tarde o temprano y que contratarla tiene un costo por pago de intereses que puede volverse una carga muy importante. Cuando obtienen un crédito usualmente lo hacen para comprar un bien duradero, como un automóvil o un inmueble, como una casa. Las empresas suelen endeudarse, pero para comprar maquinaria o equipo que los hacen más productivos y rentables. ¿Qué tan bien o qué tan mal gasta el dinero el Gobierno mexicano? Yo me atrevería a afirmar que lo gasta mal. En los últimos años nada ha crecido tanto como el gasto público en este país. Sí, el gasto ha crecido más que el crecimiento económico, ha crecido más que la recaudación, ha crecido más que la propia deuda. Y sin embargo, los mexicanos no somos proporcionalmente más educados o más sanos o recibimos servicios públicos de mayor calidad. Tampoco hemos logrado sacar de la pobreza a millones de mexicanos que se encuentran en esa condición. Los gobiernos, sin embargo, piensan distinto. Es muy común que mantengan durante años gastos por arriba de sus ingresos. Esto, que suele llamarse déficit de gasto o de presupuesto, obliga a la contratación de deuda pública. La deuda mexicana es una deuda que ya empieza a preocupar a las calificadoras internacionales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en esta administración el crecimiento de la deuda ha sido muy acelerado. Y esto porque no hemos podido controlar el déficit. Este gobierno, desde que arrancó, apostó al instrumento del gasto como una política que podía fomentar el crecimiento económico. Estos modelos un poco del pasado, más heterodoxos, donde el Estado piensa que puede activar o promover la actividad económica gastando más. Y ahora nos ha dejado esta política, esta manera de ver las cosas, nos ha puesto en una coyuntura bastante crítica. Porque la deuda ha crecido, como lo mencioné, de manera muy acelerada. Y ahora ya está cerca del 50% del PIB. Esto es mucho o poco, pues depende, depende de en qué términos esté contratada la deuda, si es deuda de corto plazo, si es de largo plazo, a qué tasas de interés está contratada y sobre todo si estamos siendo capaces de recaudar lo suficiente para asegurar el pago de esa deuda. La deuda por sí misma no es mala. Depende en qué se invierten los recursos. Muchas de las crisis económicas que hemos vivido en nuestro país, como las de 1976 o de los años 80, han sido producto de un endeudamiento excesivo del gobierno. Por eso, durante décadas, distintos gobiernos mexicanos llevaron a cabo un largo y doloroso proceso de disminución del gasto público con el propósito de reducir la deuda del sector público, el cual no solamente incluye al gobierno, sino también a empresas gubernamentales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué no vemos crecimiento económico y tenemos déficit? El déficit quiere decir que el gobierno mexicano está gastando más de lo que recauda. Y hay una apuesta detrás, que si el gobierno gasta mucho, puede entonces estar promoviendo la actividad económica. El Estado mexicano entonces se quiere poner al centro, tratando de sustituir las decisiones de privados y la inversión de privados para promover el crecimiento económico. Desafortunadamente, en México estamos viendo tasas importantes de gasto público, crecimiento de gasto público, y sin embargo no crecemos. En nuestro caso, el gasto público, que se está financiando con deuda interna y externa, lo único que está provocando es que está sacando dinero de la economía para financiar actividades públicas, en lugar de dejar esos recursos para que los privados puedan promover actividades productivas y con ello el crecimiento. Es clarísimo que la manera que estamos manejando las cosas no está resultando en mayor crecimiento económico. Es tiempo de reexaminar, es tiempo de plantearnos si el gasto público realmente está siendo una palanca de desarrollo o si está teniendo el resultado contrario. La deuda neta total del sector público mexicano alcanzó un nivel de 27.6% del PIB, esto es, de la economía en su conjunto en 2007. Pero esta deuda ha venido creciendo muy rápidamente hasta alcanzar el 45.7% en 2015. Para junio del 2016 ya estaba en 46.9%. Estamos hablando de que la deuda total del sector público, la cual incluye la deuda interna en pesos y la externa en dólares y otras divisas, se eleva ya a 9 billones, billones con B, una cifra casi imposible de imaginar. Quiere decir que cada hombre, mujer o niño de nuestro país debe, por el gasto deficitario del gobierno, 75 mil pesos. Esta es la deuda que tiene un niño al nacer en México. Este rápido crecimiento de la deuda mexicana ha hecho que suenen las campanas de alerta. De hecho, el pasado mes de agosto la calificadora internacional Standard & Poor's decidió modificar lo que llama su perspectiva de largo plazo para la deuda mexicana. La bajó de estable a negativa. Y la razón principal por la cual la calificadora tomó esta decisión fue precisamente por el alto crecimiento de la deuda mexicana. El gobierno mexicano gasta mucho todos los años, a pesar de que su gasto suele ser bastante ineficaz. Entre los rubros de gasto gubernamental que más han subido en los últimos años, por ejemplo, se encuentran los de seguridad y de combate a la pobreza. Sin embargo, los índices de delincuencia y de pobreza se han mantenido estables o incluso se han deteriorado. Una deuda pública alta puede ser muy costosa para una economía. Si la deuda no financió actividades productivas generadoras de riqueza, si el servicio de la deuda implica pagos tan altos que realmente dejan secas las arcas de cualquier entidad gubernamental. Esto puede ser un gobierno federal, puede ser un gobierno estatal, un gobierno municipal. Y la deuda puede ser también muy perniciosa, el servicio de la deuda, cuando esta es muy elevada, porque para financiarse se tienen que tomar recursos de la economía. Entonces, una deuda elevada, una deuda que no haya generado condiciones para su propio pago, esto quiere decir que no se haya invertido en actividades generadoras de riqueza, puede realmente estrangular a una economía, puede restar bienestar, puede achicar la bolsa de financiamiento disponible, y eso tiene repercusiones muy graves en el crecimiento y a la larga en el bienestar de todos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el ramo de la educación. La educación pública es la actividad que recibe un mayor porcentaje del gasto gubernamental en México. Sin embargo, la calidad de la educación que imparte el Estado es muy baja y los propios padres de familia que pagan con sus impuestos el sistema de educación pública se ven con frecuencia obligados a realizar desembolsos adicionales para cubrir el costo de escuelas privadas ante la mala calidad de las gubernamentales. Quizás en otros países el gasto público se traduce en mayores beneficios para los ciudadanos, pero en México usualmente beneficia a unos cuantos grupos cercanos al gobierno y a la burocracia. La deuda misma hace que vaya aumentando el gasto público que no se dedica al beneficio de los ciudadanos. Así, el costo financiero del sector público, el pago de intereses por la deuda pública, ha venido incrementándose de manera muy importante. Nada más en 2015 el sector público tuvo que dedicar 401,977 millones de pesos a pagar intereses por la deuda pública. Para este 2016 se han presupuestado 473,999 millones de pesos para este mismo servicio de la deuda. Es más dinero que los 314,000 millones de pesos que se presupuestaron en 2016 para la Secretaría de Educación Pública. Lo peor de todo es que estos pagos por servicio de deuda muestran un crecimiento de 14%, nada más en este 2016, un año en que el gasto público tuvo que reducirse como consecuencia de los problemas financieros del gobierno. Para el próximo año, el gobierno de la República ha prometido ejercer un presupuesto austero, pero austero no quiere decir que se elimina el déficit. Y mientras permanezca el déficit, la deuda seguirá creciendo. Lo peor de todo es que los ciudadanos no estamos viendo grandes beneficios de este gasto deficitario y de esta creciente deuda. ¿Por qué no puede el gobierno simplemente reconocer el enorme costo de la deuda y dejar de tener un déficit de presupuesto? Porque los grupos de poder, los que bloquean carreteras y agreden a los ciudadanos, exigen cada vez más dinero gubernamental. Este presupuesto es clave y puede ser un parteaguas, así de grave. Puede ser un parteaguas entre que perdamos la credibilidad internacional y que realmente perdamos el control de nuestras finanzas públicas o que realmente actuemos con responsabilidad. Es el momento de ser responsables. No podemos perder la estabilidad macroeconómica porque esa es condición para cualquier otra cosa. Entonces el llamado es a que nuestro presupuesto sea balanceado, responsable, realista. En los últimos meses hemos visto, por ejemplo, como distintos grupos realizan manifestaciones para exigir más subsidios y dinero del gobierno. En agosto, por ejemplo, grupos campesinos paralizaron a la Ciudad de México para exigir más dinero gubernamental. A pesar de que le causaron enormes problemas a los habitantes de la ciudad, tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como el secretario de Agricultura del gobierno federal, José Calzada, se presentaron en su mitin en el Zócalo para ofrecerles apoyo, como se ve que tienen ambiciones políticas más adelante. El gran conflicto magisterial que ha afectado al país en los últimos meses tiene también su base en un pleito por el control del dinero del gobierno. Ni a los políticos ni a los líderes sindicales les importa la educación de los niños de estados pobres, como Chiapas y Oaxaca. Pero el sindicato de maestros le disputa al gobierno el control de las plazas docentes. ¿Por qué? Porque ese control, el decidir quién puede tener una plaza docente de por vida, es un gran negocio para quien tiene la oportunidad de decidirlo de manera discrecional. El presupuesto al que muchos mexicanos no le prestamos atención simplemente porque esos temas fundamentales, esos temas financieros nos aburren, es el instrumento que tiene el gobierno para ejercer sus políticas económicas y financieras. Y la verdad es que hemos tenido malos gobiernos porque hemos tenido malos presupuestos. Hemos tenido administraciones que no han sabido utilizar el gasto público para aquello que realmente nos beneficia, ni han sabido utilizar el dinero para realmente generar resultados eficaces con lo que pretenden lograr. Al mismo tiempo, la deuda ha venido aumentando porque los ingresos del gobierno han sido inferiores a los gastos que tiene este mismo gobierno. Está llegando un momento en que la gente se siente molesta, y se siente molesta porque no ve a un gobierno eficaz. Deberíamos ya poner un alto, obligar a que el gobierno deje de gastar en lo que es innecesario y sobre todo a que deje de endeudarnos. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.